¿Cuál es la importancia del lobbying antes, durante y después de la negociación? A ver, es súper importante en todos los momentos porque para poder empezar una negociación tú tienes que primero saber qué tipo de producto tienes o qué oferta vas a hacer, cuál es tu grupo objetivo, cuál es el beneficio que van a tener estas personas al obtener tu producto o tu servicio, estar seguro de todas las bondades que tiene y asimismo si tuviera efectos negativos tenerlo en cuenta para poderlo debatir durante la negociación. Una vez que tú tengas todos esos aspectos bien claros, entonces sabes exactamente a quién va a dirigirse el producto y cuál pudieran ser tus candidatos a comprar o a usar el servicio que estás ofreciendo. Entonces, en la negociación tienes que ser muy claro, tienes que ser muy seguro, estar muy seguro de todos los atributos que antes te nombré para que salga positiva la negociación. Cuando eres una persona responsable dentro de tu trabajo, tú debes estar claro que la negociación no se termina cuando el cliente te dijo sí, no. Es un error que por lo general sucede aquí en Ecuador o sucede con personas que no tienen una visión a largo plazo o grande. Entonces, ellos lo que hacen es vender un producto determinado, ganar 20, 100, 1000 dólares en ese producto y no volver a vender ese producto. Entonces, se transforma, para mi punto de vista, en una estafa. Entonces, porque el producto o la negociación debe tener un inicio, un intermedio, que es lo que estamos haciendo ya en esta etapa, y la última etapa vendría a ser como un post-negociación. Entonces, esta persona que compró, adquirió tu producto, va a comentar de tu producto, para bien o para mal, con otras personas. Si es una persona que está satisfecha con tu producto o con tu negociación, entonces va a recomendarte, va a decirte, oye, si quieres, por decir un ejemplo, una computadora determinada habla con fulano de tal, en tal empresa, él no solo que me atendió bien, sino que me dio un excelente producto. Entonces, y está siempre pendiente de mí, es decir, yo hace seis meses compré el producto, pero de vez en cuando me llama y me dice, hola, fulano, ¿cómo está con el producto que le vendí? ¿Necesita alguna asesoría? Y de paso, inclusive, aprovechas eso para meter otro producto que necesites vender. Entonces, siempre es importante estar claro, primero, volvemos a hacer una recapitulación, de las bondades que tiene tu producto, conocer muy bien a qué mercado vas a dirigirlo, cuáles son tus potenciales de clientes, cuáles son los efectos negativos que tiene tu producto, en el caso que tuviera, y cómo abordar la negociación con estos clientes. Para poder desarrollar en un canal o en un medio de televisión, igual, tienes que conocer el target de tu producto, cuál es el, se puede decir, el efecto que va a crear en tu teleaudiencia, qué horario es el mejor para tu teleaudiencia, qué, quién lo hace también, porque a veces la persona, los realizadores, tienen una imagen determinada, o a lo mejor es una especie de estereotipo, también, que se crea del realizador ideal, o a lo mejor es una persona nueva, pero tú tienes que conocer ese tipo de información. A partir de allí, pues, lo demás es como consecuencia de, si ya sabes el horario, sabes el tipo de target, entonces es cuestión de la parrilla, ubicarlo en la parrilla y darle su espacio. Yo tengo una ligera idea o una idea universal, no la he explicado en la práctica, entonces no, pudiera diferir un poquito la realidad de lo que yo tengo en mi mente, pero en todo caso va por ahí. Volvemos a insistir, todo tiene el mismo principio, tú tienes que conocer primero qué es lo que quieres, cuáles son tus necesidades, qué producto o qué persona o qué productora te puede ofrecer, y a partir de allí empezar a buscar el espacio primero dentro de la parrilla, y si necesitas, por ejemplo, auspiciantes, que en el caso anterior también es válido, a partir de todo ese recurso que te puede dar el producto, en este caso un documental, un programa de televisión o lo que sea, puede darte a sí mismo posibles candidatos a auspiciarte ese espacio. Entonces, es igual, buscar esos clientes en el universo de países a los cuales está saliendo tu señal, en el caso de Ecuador TV, la parte fundamental o la más fuerte que tiene internacional es Estados Unidos, entonces yo creo que su potencial de clientes está allá, entonces primero hacer una segmentación, ver qué tipo de latinos hay, qué tipos de ecuatorianos hay, de dónde son, cuáles son sus necesidades, de qué forma lo puedes abastecer o satisfacer, y en fin, ese tipo de cosas. Mi nombre es Gabriel Palacios, trabajo en Ecuador TV, soy productor de la televisión pública en la parte nacional.